Y ahí sucedió. Después de un berrinche de la presidenta de Kappa Kappa Tau, Chanel Oberlin, los estudiantes regresaron. El presidente Obama no está enterado. La maldad de Chanel Oberlin... ¡La cara del odio, Chanel! En la colonoscopía de oro líquido... ¡No, no, 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 no! ¡Se dice que Chanel Oberlin es la peor persona con vida! ¿Cómo pudo pasar esto? Reenviar a todos los contactos. Enviar. ¿Y ahora por qué llora? Número cinco me deprime. Insista en que recordemos el momento en el que el repartidor explotó una y otra y otra vez. ¿Podrías dejar de pensar en ti por un segundo? ¡No, escúchenme! ¡Estoy aterrada! ¡Tengo un ataque de pánico! ¡Compórtate, número cinco! ¡Deja de parlotear y concéntrate en lo que sí es importante! Restaurar mi reputación. ¿Eso es lo que más importa? Escuchen. Desde que esta idea y me salvó de la aspide falsa que ordené en línea, soy una mujer distinta. Como que ahora entiendo que otros tienen sentimientos y que las palabras son como armas o algo. Así que pensé en un plan para restaurar la dignidad de capa, volver con Chad Radwell y... ...ponerme de nuevo en el corazón de los ciudadanos de esta gran nación. Alguien acaba de aceptarme en Tinder. ¿Chanel? ¿Nunca me había pasado? La señorita las verá ahora. ¡Llamé a la compañía porque pensé que la A pesaba mal! ¡Debo conocer al sujeto! ¡Ya, lárgate! ¡Chanel! Cualquier hombre que te acepte es un milagro. Así que ve, conoce a este ciego. Y cuando termine de disculparme con Melanie, llamaré al Papa Francisco porque... ...ahora tenemos evidencia de que Dios existe. Tengo algo que decirte. Y creo que va a ser difícil para las dos. Melanie, solo quiero decir... ¡Que espero que ardas en el infierno, perra! ¿Qué estás haciendo? Creí que venías a disculparte. ¡Jamás me disculpo por algo! ¡Y Melanie Dorcus es la asesina! ¡Maldita! ¡Ay, no te sorprendas, máscara! La evidencia apunta hacia ti. Escuchaste a número seis. Ella vio a alguien caminando por el campus con un velo murmurando... ¡Orco! 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 ¡No, Orco! ¡Dorkus! Volviste de tu absurdo enclaustro en el Ártico para vengarte de casa a capa. ¡Porque eres horrenda! ¿Y crees que puse ácido en tu bronceador? ¡Y no es cierto! ¡No! ¿De qué estás hablando? ¡No asesiné a nadie! ¡Cállate, Dorcus! Sé que fuiste tú. Diviértete en el infierno, perra. Y te aviso que esto te va a doler bastante. ¡Espera! ¡Súdenle! ¡Basta! ¡Detente alto! ¡No es la asesina! ¿De qué estás hablando? ¡Claro que lo es! No, no lo es, lo juro. Tenemos pruebas. Es Hester. Hester. ¡Hester! ¡Es el Diablo Rojo! Lo siento tanto. ¡Deja de clavar!